Por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes que la Fiscalía le imputó a Henry Villegas Ríos, un juez con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. El hombre fue capturado este 2 de septiembre en el sector de Los Chivos del municipio de Aguachica, Cesar, por la Dijín de la Policía Nacional, luego de ser sorprendido transportando 400 kilos de cocaína que llevaba encaletados en el camión que conducía. Al término de las audiencias concentradas, Villegas Ríos no se allanó a cargos imputados y el ente acusador trata de establecer la procedencia y destino del cargamento, así como a quién o a qué banda pertenecería. La investigación se adelanta de acuerdo con los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado en la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.